Ah, cuando se llega el momento En la vida, cara y sorpresa Hoy felicidad Oh, mañana tristeza Hay dos caminos a escoger Es lo que siempre ha brindado Si coges el equivocado Adiós y que te vaya bien Quieres la vida Porque la vida es cada sorpresa Hay una caja de sorpresa Hoy felicidad Oh, mañana tristeza Dice la vida es uno yo Y de eso yo no tengo duda Y el que no sepa brincar Ahí se le hace menos cura tu ve Que es la vida Porque la vida es cada sorpresa Hay una caja de sorpresa Felicidad Oh, mañana tristeza La vida brinda alegrías Y dolores por tu piel Según te portes con ella Así te aplica la ley ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, la vida es una tómbola de decisiones tuve Cuando te encuentres sola, triste y amobiada Vete a oír mi cantar y mi música y tu pena voy a hacerte olvidar Ay, no le des, ay, no le des a la vida Mucha cabeza tuve, porque la vida es La vida es una tómbola de decisiones tuve, porque la vida es una tómbola de decisiones tuve La vida es una tómbola de decisiones tuve, porque la vida es una tómbola de decisiones tuve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!